¡Vamos a la fiesta de San Papá! Del quince al veinticuatro de junio, vive el festival más grande del Braem, San Juan Quimbiri dos mil veinticuatro, en el campo ferial Miguel Grau. Aprecia la diversidad de productos agropecuarios, probar la exquisita gastronomía local, y apreciar las artesanías que representan la identidad y el talento de nuestra gente. Sábado quince de junio, Expoferia Cafetalera, La Tierra del Café, en Villa El Salvador. Domingo dieciséis de junio, Festival de las Comunidades Nativas en San Pantuari. No te pierdas el tour por la ruta agroecoturística del café y juegos ancestrales. Jueves veinte de junio, elección y coronación de la Miss y Mister San Juan, en la gran noche del café y cacao. Viernes veintiuno de junio, tradicional, Inti Rhyme. Sábado veintidós de junio, competencia de ciclismo enduro y downhill, exhibición de canopy extremo y competencia de motonáutica. Domingo veintitrés de junio, Festival de Gastronomía Exótica, regional y nacional. Lunes veinticuatro de junio, procesión del Santo Patrón San Juan y fiesta patronal, en el estelar. Jorge eres mi rey, Esaúd Suárez y los Tigres del Sabor, Sabor. Sonríe tranquilo, estás pisao. La Gran Orquesta Internacional. Me enamoró, Dios mi listo. Claveles de la Cumbia. Cumbia, cuarteto continental. ¿Por qué te sientes solo? Yolanda Ivón. Otra noche que paso sin ti. El reencuentro de oro de las voces originales de la Cumbia. Lucho Cuellar, Quique Farro, Leonard León, Marco Antonio y Dante Cardoso. Dice benditancia que amar, extrañar. Agrupación Ruscaya. Pascualillo Coronado. Somos hijos de la selva. Invasión Asháninka. Adela Anaya. Lloras y llores, mira como yo. La primerísima, Exharmonía Diez. Y amo, vuelvo a andar a mi lado y grato a amor. Mamá da la voz sensual. Amor a primera pista. Los hermanos Curi. Dime por qué. Los Apus del Perú. La última noche pasará. Clave decisiva. Ya se marchó. Agrupación Amarilis. Que se vaya. Y grandes grupos locales. Locales. Cultura, belleza, paisajes y la gastronomía más grande. La vida más auténtica te esperan en el Festival San Juan Quimbiri dos mil veinticuatro. En el campo ferial. Miguel Grau. No, no, no faltes. No faltes.